Personas sin escrúpulos o bromistas de mal gusto son protagonistas de llamadas falsas a la Cruz Roja de Pérez Celedón. Casos que provocan desplazamientos de personal, ocasionando gastos innecesarios y hasta el descuido de una emergencia real. El mes anterior, una llamada de estas hizo que Cruz Roja y otras autoridades del cantón hicieran un gran desplazamiento sin que existiera una situación real. Hay personas que ya las tenemos un poco, zonas donde ya sabemos que se dan múltiples llamadas. Hace menos de un mes nos llamaron que en un cañal había aparentemente una balacera y que habían varios heridos. Se despachó no solo la Cruz Roja, sino una gran cantidad de instituciones. Se hizo un barrido, una búsqueda por las autoridades correspondientes, cerca de dos horas ahí esperando, latentes, y al final era una falsa alarma. También reciben muchas falsas alarmas de accidentes, donde nos reportan pacientes inconscientes, consangrados, obviamente se despachan los recursos y cuando llegamos al hogar no nos contestan las llamadas telefónicas, no ubicamos los pacientes y al final se determina que son falsas alarmas. En la Cruz Roja hacen el llamado a los ciudadanos para que utilicen la institución cuando realmente se amerite. Las llamadas que se reciben no son emergencias reales. ¿Qué significa esto? Que mientras se está yendo a recoger un paciente que, por ejemplo, nos dice que tiene dos días de estar con fiebre y cosas por el estilo, y nos dan otros datos que nos inducen a, a veces hasta nos mienten un poquitito, se están dejando atender otras emergencias más grandes. Entonces hacer un llamado a la conciencia, a la gente, que puedan asistir a las clínicas, a las consultas externas de los centros médicos, de tal forma que se pueda reducir la cantidad de solicitudes. En el caso de las llamadas falsas, existen procedimientos para multar a una persona si se comprueba como autor. La ley contempla, inclusive, un proceso de multas. Lo que pasa es que en la actualidad, más bien la idea es incitar a la gente a que no realicen ese tipo de llamadas, porque igual ya el gasto está hecho. Aunque haya un proceso de multas o un proceso legal posterior, ya la afectación a la institución se dio. ¿Qué significa eso? Que esas dos horas, o una hora, o media hora, que se perdió una falsa alarma, la Cruz Roja no estuvo disponible para una emergencia real, que al final y al cabo es lo que, por nuestra razón de ser. El trabajo de investigación de la Cruz Roja determinó que las llamadas vienen de algunos distritos a lo interno de Pérez Celedón. Son distritos, inclusive tenemos ya más o menos ubicadas una o dos personas, que son las que nos llaman frecuentemente. Pero más allá de indicar zonas, queríamos hacer un llamado en general, porque no solo ahí sucede, pero hay lugares donde es más frecuente. Según las estadísticas, aunque pareciera que los accidentes de tránsito encabezan la lista de atenciones, estos casos no superan el 40%. Es una mezcla interesante desde el punto de vista de que los accidentes de tránsito es lo que más se da a conocer por las noticias, por la cobertura de los diferentes medios, pero en realidad la cantidad de accidentes que se atienden andan cerca de un 30-40%, ¿qué significa esto? Que atendemos accidentes laborales, pacientes médicos, otras complicaciones que se dan en diferentes en la vía pública, en los hogares y en diferentes lugares. Durante el 2017, la Cruz Roja de Pérez Celedón atendió más de 7.000 casos, siendo un promedio de 20 a 25 al día.